Me puede baptizar un plebe Laníbal, nomás le digo que es mío, y cuando me muera, pues, está protegido. Ay, sácame la patosa, el pendejo. Ay, baboso. Ay, si los hijos de su chingada, madres, padres, nomás andan culiando pa' acá y pa' allá, y tienen un plebe y ni lo conocen, que estás ahí chingando. Cállate la boca, porque yo te doy en todo tu culo, mira, te doy en todo tu culo, pues no me puedes ver, porque a ti no te debo ni chingada, madre, por eso no fui al bollete, hijo de tu chingada, madre. Querías echarle un costal de zanahoria a la barbacoa, hija, tu chingada. Veinte más por las que vengan podridas, ya anda, chinga toda tu madre por la calle más recta, y chinga toda tu madre. Cada vez que te palpite el corazón anda y chinga toda tu madre. Goyetero, parece chicle. Andas como el culo detrás de los golletearles, hijo de su chingada. A mí me vale verga. Te van a escuchar los vecinos. A mí me importa verga. ¿Vinca a tu madre? Eh, allá está en el patio, mi madre ya dejó de culiar, tu madre yo que está culiando todavía. Vinca a tu madre. Cuidado conmigo, yo tengo mucho chico a la verga. Eh, te van a escuchar los vecinos. Y tú, cabrón embustero, hijo de la chingada, también. ¿Por qué eres tan embustero? Oye. Oye, ¿por qué eres tan embustero? Dame la cara, dame la cara, déjame. Dej, de, de, de.